Concurso para el mejor cachorro Aquí este hijo de Donatelo Cóndor Aquí este hijo de Sobaca Categoria de movimiento ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos en pista los cachorros machos, ganadores de sus respectivas categorías para escoger el mejor de esta exposición, cuatro cachorros muy típicos, bien pigmentados, muy expresivos, de buena conformación en general, aquí también un cachorrito pequeñito, muy prometedor, fuerte, pues lógicamente por su tamaño no puede moverse igual, al mismo ritmo que los otros, pero en el día de hoy, tanto parado como en movimientos, vemos un cachorro que se destaca sobre los demás, ampliamente por su fortaleza, sus movimientos, su conformación, sus huesos, y este es el que está en primer lugar, felicitaciones.